Yo creo que estamos un poco mejor que la vez pasada, yo creo que el equipo llegó consciente de lo que no íbamos a jugar en poco tiempo. Tuvimos unas vacaciones que no merecíamos por todo lo que hicimos, pero también el tiempo se acortó un poco. Pero hemos trabajado de buena manera, lo bueno es que los nuevos que han llegado se han acoplado bastante bien al trabajo que pide el técnico. Y bueno, por suerte vamos por buen camino. Jugar amistoso nos hace muy bien, la verdad que más internacionales, sabemos que es un ritmo diferente. Y bueno, nos va a llevar también para la Copa Libertadores, que ahí nos quedó esa espina y vamos por un poco más. Sí, han llegado de buena manera, físicamente lo veo muy bien. Las mediciones también, las pruebas salieron todas bien, entonces no hay nada de que preocuparse. Los trabajos se han completado, todos los jugadores lo han completado a buen ritmo y eso es lo importante. Así que bueno, mientras sea para sumar, como siempre digo, bienvenido a CEDA. Sí, hemos quedado los primeros días, tuvieron bastante fuerte, lo pudimos sacar adelante. Yo creo que, como te digo, todos los jugadores terminaron los trabajos, que es importante porque a veces no se entrena solamente lo físico, sino lo mental. Entonces vamos por buen camino. Gracias. 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 Gracias.